Gracias, buenas tardes. Esta fue la conclusión que se dio en la reunión que fue convocada por el gremio productor de Durango y por la comunidad de los municipios de Cacota y Chitagat, que llevan varios días afectados por la falta de comunicación vial. El director territorial de Invías anunció que para finales de septiembre este paso ya estaría habilitado. Es decir que hacia finales del mes de septiembre, si Dios lo permite, y el invierno cesa un poco como lo ha hecho en estos últimos días, pues podemos lograr dar esa transitabilidad nuevamente. Exactamente en el sector conocido como Atoviejo hay una roca de gran tamaño que deberá ser dinamitada controladamente por los expertos en vías para lograr habilitar el paso en este sector que perdió la banca. La verdad que las comunidades pues tenían unas inquietudes, ellas son las que sufren diariamente la situación de estar incomunicados. Aquí vemos cómo se utilizan mecanismos artesanales para poder pasar en estos sitios. Ellos se desesperan de no ver resultados pronto, pero pues se les explicó cuáles son los trámites jurídicos y técnicos que deben realizarse para atender este tipo de emergencias. Este anuncio de fechas y la garantía que hay por parte del Gobierno Nacional de invertir en la recuperación de esta vía da un parte de tranquilidad al gremio de productores de Durango y a la comunidad de estos dos municipios, de Cacota y Chitagá. Con la cámara de Eduard Suárez, les informó para Oriente Noticias, Dolicio Maraniño.